Los estrés test son un punto muy importante para el sistema financiero europeo. Realmente son importantes, primero, porque son una prueba de transparencia de los balances de los bancos, y en segundo lugar, y tal vez más importante, porque es el primer hito formal hacia la Unión Bancaria. Unión bancaria que se complementará el próximo 4 de noviembre con la instauración del Supervisor Único Europeo. La Unión Bancaria es muy importante para el sistema bancario español. El sistema financiero español, quiero aprovechar para decir que ha tenido unos resultados excelentes. Ello es consecuencia, por un lado, de las reformas que acometió el Gobierno, las reformas desde el punto de vista del sistema financiero que acometió el Gobierno a principios del año 2012, y también es consecuencia de la buena labor del Banco de España desde su perspectiva de regulador y supervisor. Y cuando bajamos esos resultados a la realidad de Bankia, pues la verdad es que estamos muy satisfechos. Los resultados realmente muestran que Bankia es una entidad bien capitalizada y muy solvente. Y esto es el producto, en definitiva, del esfuerzo de los últimos dos años y medio, que se ha traducido en unos muy buenos resultados. ¡Gracias!